¿Me dejáis pasar? Disculpa, perdón. Elefante, una bebida sin azúcar grande. Tostador, unas palomitas. Perdón, Ángel, tu bebida. Y Jean, esto es para ti. ¡Qué bien! Gracias. ¡Ah! ¿Qué os pasa a todos? La película va a empezar. Ir al cine nunca había sido tan emocionante como este verano. Por cualquier compra de entradas que realices en Telmo Cines, conseguirás una tarjeta con cuatro entradas a un precio especial. Y tendrás la posibilidad de ganar el nuevo Kia Rio y más regalos. Así que ríe, alégrate y celebra todo el verano en Telmo Cines. ¡Disfruta la película!